La regla bajó de piernas para tener un puñado más de tierra. Paren, paren, un momento, necesito que financien mi proyecto. Estamos muy ocupados, con importantes asientos de estados. ¿No les interesa lograr los males y emprender una fantástica travesía? No, qué tontería. ¿No les interesa la gloria? Sí, me interesa saber lo que le pasa. La gloria nos parece a Teresa, pero no nos interesa. ¿No les interesa conocer los misterios que nos esperan del otro lado del océano? ¿Océano? ¿Océano? ¿No? No tenemos plato para expediciones. ¡Amen! 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 ¿Quién es? ¿Quién es? Perdón, parté. Vamos, Juanón, el martes espera. El martes espera. Sea como sea, tenés que conseguir tres caraberas. No es que los sonidos tienen al corazón. Voy a meter los rayos de castillo y a la bomba. Pero si estoy como 20 veces y no pasa nada. Atención, atención. ¿Cómo se formó la población? Los rayos de castillo en la bomba. 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 Aquí están. Estos son los que escuchan al reloj. Saludos. Espero que ustedes estén dispuestos a financiar mi proyecto. De sofrir una aventura insólita. Navigar hacia el oeste para llegar al oriente. Sí, sí. El baile es muy interesante. 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 ¿Cómo se puede hacer? ¿Hace tanto tiempo que estoy empeñada en hacer este viaje? Hace tanto tiempo que estoy empeñada en hacer este viaje, nosotros también estábamos empeñados. Sin embargo, este proyecto me parece interesante. Y para llegar a llegar a una joya que podría brindar. ¿Cómo lo hablan de castillo? ¿Cómo lo sacan de castillo? ¿Cómo lo sacan de castillo? ¿Cómo lo sacan de castillo? Entonces, ¿sacan las calaveras o no? El proyecto me interesa mucho, pero es muy crejoso. Y peligroso. Y muy costoso. ¡Muchas facias de torno al de instalar que el optimistic Lee-Sup ante el llegar al final daño! ¡Muchas facias de torno al final! Y MUCHAS... Muchas facias de torno al final del derramiento. Hace tenidas para los semáforos, lo valor es el que buscado durante mucho tiempo, y ahora por fin está contenta. ¡Gracias! 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 Había quedado con un camasador del puerto, que estaba tan buenoso, tenía una pinta... Sí, tenía una pinta en la línea de la Santa María, colosa para con tres calaveras y se hacían famosas. La Santa María era la más buena. ¡Gracias! La niña, la más joven. Y la pinta, la más hermosa. La patina, la más hermosa. Todos, 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 todos. El tiempo, el otro. Lostalos, lostalos, losallos. Empezamos, sí. Aunque muchos piensan que es una locura, Colón cree firmamente en su aventura, pero en la circulación partimos un poco inquietos. Sí, algunos un poco inquietos, algunos un poco inquietos, y otros muy inquietos. Tenemos miedo a llegar a la rueda. Falta mucho con la ciudad, estamos muy cansados, no damos más. Vamos, vamos, un poquito más y ya llegamos. ¿Pa' aquí? Estamos muy preocupados, no se ve tierra por ningún lado. Estén atentos. Estén atentos, podemos morir en cualquier momento. Tiago, ¿no nos mienten? No les miento. Estamos muy asustados, no se ve tierra por ningún lado. Sigamos adelante, falta mucho menos que antes. Los días se suceden, mi paisaje es siempre igual. Los marineros están cansados y se sienten mal. A medida que pasa el tiempo, soy a dormir a casa. Cada vez hay mismas comidas y la bella no aparece. Tenemos embarcada en el hueso, y si hicimos así, se vamos a caer de pie y hueso. Estamos agotados, no hay tierra por la vista. La tierra está muy cerca, el tuyo, lo presiento. Seguro que no son muertos. Seguro. Lo perciben en el color del agua y el sonido del viento. Estén atentos, podemos morir en cualquier momento. Tiempo lindo hacia hoy, tiempo lindo. Sí, tiempo lindo, tiempo lindo. Qué cielo, qué mar, qué maravilla. Estén atentos, estén más cerca de la orilla. Tiempo, tiempo. Sí, tiempo lindo, por favor. Justo, ahora. Ahora. Tiempo, tiempo. Bajamos. Bajamos. Estimado público, le agradecemos mucho su compañía en esta loca y gozada travesía. Al igual no final a la nación, que en este momento termina la sesión. Ablazo, por favor. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.